Miguel Ángel Llunes fue captado en el vergonzoso momento en que se quitó un costoso reloj Richard Miller, cuyo valor asciende a 6 millones de pesos, o unos 280 mil euros. En redes sociales circula un vídeo en el que se puede ver cómo el gobernador se da cuenta que su reloj está a la vista y se lo quita y pone en la bolsa de su chamarra. Los comentarios sobre el hecho resaltan que Veracruz es el estado con más pobreza en México, de acuerdo con el informe Evolución de la Pobreza 2010 a 2016, lo que hace todavía más insensible que el gobernador se exhiba con el artículo, y peor aún, que lo oculte. Cuando preguntaron sobre ocultar el reloj, el mandatario indicó que lo compró con sus propios recursos y que fue más barato de lo que se dice. Es un reloj que compré yo con mis propios recursos, no es marca Richard Miller y costó 30 veces menos, indicó. Además, rechazó que haya ocultado el artículo, sino que se lo quitó porque le estaba molestando, y todavía se indignó y amagó con demandar a el Universal por difundir la información.